Bueno, sale esa P250 pa, full puerta No sé qué hablan estos, si portugués o español ¡Oh! ¡Estaban todos ahí! ¡What! ¡Ay, amigo! Pero... Pero qué... Yo voy a matar al que va a venir de atrás ahora Ah, este quiero matar yo ¡Perfecto! Las ratas que vienen por atrás No me gustan, se descartan Amigo, ¿cómo no le estoy agarrando la cabeza? Tengo la mira en el medio ¡Amigo! ¡Amigo! No, amigo, me está jodiendo Pero amigo, no, no, no Voy a tener que seguir más los instintos de... No creo que esté ahí Y reviso el lugar que digo que no creo ¡Sentate bien sentado, pa! Dame la P ¿Puede ser, pa? Que la DK le gana la P Amigo, ¿cómo se sentó? Ponete cómodo que sobran butacas en el cine No hay nada más hermoso Que sentar así ¡Pah! Un cinglazo con diguelo, boludo ¡Apá! Te asustaste, ¿eh? ¡Apá! ¡Apá! ¡Oh! Me sé casi que se lo pido ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡No, no! ¡Forro caraculico! ¡Ay! ¡Casi me matás! ¡Sentado, pa! ¡Que hay butacas en el cine! ¡Apá! ¡Asomá, pa! El problema es que está viniendo por un lugar Donde yo no estoy apuntando Entonces no lo puedo matar al... El colega ¡Sentados! Me voy a dejar de pelotudar así Porque me van a expulsar del equipo por eso, boludo Bueno, me voy Nos vemos ¡Ah! ¡Ah! ¡Le había pegado otra vez, boludo! ¡Ah! Le pegué con el fuego, no sé ¡Uy! Lo mató Pensé que no lo había matado No pensé que había uno ahí en el camión Bueno, 10-5 Se empezó bien, pa ¿Puede ser que se suba de rango en esta partida? Puede ser, puede ser, puede ser Todo puede ser ¡Movie, movie! Acá siempre viene en banda, boludo ¿Viste que te dije? ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Dale! Me compro chaleco y me pegan en la cabeza, boludo Checate mi suerte ¿Me compro chaleco? Y me matan de head, boludo Es terrible ¡Ay, pero! ¡Ayuda! ¡Le pedí a la P, boludo! Ese Benjamín ¿Dónde se sienta, boludo? ¿Dónde está Benjamín, boludo? ¡Mirálo, Benjamín! ¡Benjamín! Se llama Se llama Se llama Se llama Se llama Benjamín Y es gringo No, no Lo nunca he visto Es como que te llames Es como Es como que te llames Es como Como que te llames Matías Y seas de Rusia ¡Vamos, equipo! La reviví Como no pasamos de rango En las partidas de caché Voy a pasar en esta, pa Van a ver que ahora Me van a dar Sheriff Esa acá cursada Se va a convertir en sheriff ¿Otra vez caché? Ay, ¿qué dice ese? Comunista sin testosterona Se llama No Borita No, no Esto es Eh, borita Este juego Te juego a una mesa de ping pong Te conecta a partida a paso de rango Y no solo eso Sino que la voy a jugar excelente ¡Pero! ¡Tiro, pelo! Dale, amigo Mandate ahí medio Mandate a los tres Mutiado por hijo de mi puta ¡Ja, ja, ja! No, amigo ¿Qué pasa cuando se te toquea todo el full teclado? Una Zeus, compri Perfecto Está detonado Está ahí de B con C4 ¡A casa! Bien, dale Bien, bien De a poco va, pa Acasa Sentate con la P ¡Conector, conector! Se me sientan Buenísima Buenísima, japonés Buenísima, japonés Porque tengo un nombre katakana, boludo Nada Va a venir una atrás Hijo Era sabido Pará que tiene un fuego Holdelo, holdelo Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo ¿Se fue a la mierda? Ay, murió ¡Bue! No Está side, side, side No Bueno, bueno Bien, bien Ah, no me lo esperaba tan ahí en side, boludo Bueno Somos cuatro, pero Va Lo que nunca hice fue ir y medio Así que no sé dónde Qué posición juega el CT normalmente Supongo que la cambiará, pero bueno Nah, no te la puedo creer Creo que ya la había pegado una Me voy para B, me voy para B Dale, dale, dale Está el otro K creo Plante escondido Abajo Buena ¡Hay equipo! Esta va a ser la partida imposible Y en la que paso de rango Ay, no le agarré la cabeza a ese Qué lástima Necesito a P, boludo No, ya sacó a P este, Dios Y a P este también ¡Ah! No, el naranja sacó a P No te la puedo creer ¡Dale, amigo! Se empezó motivado Y ahora ya perdí la esperanza Bien, 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 bien Plante B Nah, se fue B Vayan juntos Vayan, entré en C Yo rollo Bueno ¿Vieron la malhecha que yo tengo? ¿Qué posición es esa? Que tengo que ir corriendo Y de la nada me tiene que dar ese infarto Yo te juro que siempre que veo a los enemigos Están en una pose tan rara, boludo Que no se ve nunca Amigo ¿Cómo hubo un hijo de pie ahí? ¡Bien! ¿Será esta la partida que yo dije que iba a pasar a Sheriff? No, no Te juro que hay como de todo un poco Jugadas donde las hacía bien Jugadas donde literalmente nefasto Y la manqué una locura Jugadas que no entendía Absolutamente nada de lo que estaba pasando Jugadas que donde Mira, los enemigos me salían de un lugar donde Casi nunca ves a nadie ahí No sé Full rara la partida, amigo Vos sabés que pensé que quedaba otro CT Dale, no te haces contra recagar, boludo Mentiroso Y me agarra tirando el fuego, boludo O sea, yo no ve Ay, Dios mío Estoy hecho para Para, para Ay, Dios mío Flashbang Da, ahí pasan de a cuatro, boludo Corta, de que no pueda Ve, ve, ve Va a venir, ve Todo ve, todo ve Va y ve, va y ve, mano No muere, boludo No, lo estoy cagando a ti No, lo estoy cagando a ti No, lo estoy cagando a ti Cagate muriendo, por favor Te pido Es cuatro y medio Pasó uno A, pasó uno A Muerto, muerto Anda B, anda B, anda B, cubrí B Está en B, está en B, está en B, está en B, 94 La partida del empate Ya sé que lo había agarrado Bueno, se empató Pero se empató Y subo de rango Fíjate Fíjate que subo de rango Fíjate que subo de rango Pa Fíjate que subo de rango